Buenas noches, somos Nicolás y los Fumadores y esta va para Polet. Uy no, iba muy lentito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué será que uno sigue hablando cuando ya no tiene nada más que decir? ¡Suscríbete al canal! ¿Será que debimos haberle hecho caso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!